Escuche bien este dato. Según una encuesta del Programa Mundial de Alimentos, un poco más de un millón de salvadoreños sufren de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Esta problemática se ha generado debido a diversas razones. Póngale atención. Desde la puerta de su hogar, Blanca recuerda cómo un día las lluvias acabaron con su casa hecha de lámina. Una tragedia que no permitió que su situación económica mejorara, obligándola a reajustar su bolsillo para conseguir el sustento diario. Por ello ha usado sus habilidades como costurera para aportar a su hogar y velar por el bienestar de sus nietos. El ver que se levantan las láminas. Vea, en las tormentas, que se cae la casa. Y en ese instante no tener quien le ayude. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, el 17% de la población salvadoreña sufre inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto se debe principalmente a factores económicos y climáticos. Por ejemplo, el fenómeno El Niño, que ha causado desde hace meses un fuerte impacto en la agricultura. Cómo está afectando los diferentes tipos de cultivos que se tienen en El Salvador y cómo eso tiene daños a la agricultura, que es una fuente principal de ingresos y de acceso a alimentos que tiene la población salvadoreña. Y también cómo eso viene a incrementar los precios en el mercado de los productos de la canasta básica. Por otro lado, tiene que ver también con temas económicos. Hemos visto que desde el 2020, a raíz de la pandemia, se acrecentó mucho más las diversas situaciones que afectan el empleo, que afectan los ingresos. De acuerdo al informe, esta problemática está aumentando la tasa de desnutrición infantil y también el riesgo de enfermedades por falta de agua potable segura y saneamiento. Para muchos, esto hace que a diario se tenga que vivir en una odisea. Y cuando yo paso en impidia, como se dice, tengo que pasar en la casita más por eso. Sí, sí, cuesta, cuesta. De este alto número de salvadoreños, 611 mil son mujeres. Tienen oportunidades de sustento limitadas, poder adquisitivo reducido y sufren de violencia de género. De acuerdo a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, para la atención de este grupo de la población, se requieren 87 millones de dólares. Ricardo Grijalva para Tele2. Pero lastimosamente, este es un problema que alcanza a millones de personas en todo el planeta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son más de, y lo vemos aquí, Federico, en este gráfico, 828 millones de personas en el año 2021, teníamos ese dato. Y sabe, compañera, lo preocupante es cómo ha ido encrechendo o incrementándose. Fíjate vos, si lo comparás con el año inmediato anterior, 2020, eran 782 millones. Y si vamos un año más atrás todavía, el año de la pandemia, 2019, 678 millones. Estos son datos que comparte la Organización Mundial de la Salud.